Mañana domingo estás invitado al evento de familiares y amigos en Sears. Desde las 11 de la mañana, aprovecha descuentos de 5, 10, 15 y 20% por toda la tienda. Y si eres miembro, al usar tu Shop Your Way Rewards de 6 de la tarde a 9 de la noche, ahorras aún más porque puedes escoger entre los porcientos de descuento o de un 15 a 25% en puntos. Evento de familiares y amigos, solo mañana domingo 2 de diciembre y solo en Sears. Esto es regalar. Esto es Sears. Sears.